Te voy a enseñar cómo reproducir la línea de tiempo de nuestra secuencia en cámara lenta en Adobe Premiere Pro. No lo tenemos que confundir con convertir un vídeo a cámara lenta. Aquí lo que queremos es nuestra secuencia con nuestros vídeos importados editados, reproducirla en el programa de previsualización pero en cámara lenta. En esta secuencia tengo importados estos dos vídeos. Si pulsamos en el botón de play o en la barra espaciadora el vídeo se nos reproducirá a velocidad normal. Para poder reproducir la cámara lenta es muy importante que el vídeo lo tengamos pausado así que pulsaremos en el botón de stop o con la barra espaciadora pausaremos el vídeo. Y para poder reproducirlo en cámara lenta lo que tendremos que hacer es en nuestro teclado pulsar la tecla shift más la tecla L. Si pulsamos shift más L podremos ver cómo el vídeo comienza a reproducirse en cámara lenta. Si pulsamos de nuevo shift más L la velocidad de esta cámara lenta cambiará. Y para poder volver a reproducir en cámara normal pulsaremos la tecla L y se reproducirá en velocidad normal. Otra opción si no, si tenemos la cámara lenta activada pulsamos en la barra espaciadora o en el botón de stop y pulsamos de nuevo en play y volveremos a reproducir en cámara normal. Si estamos reproduciendo el vídeo en cámara normal y queremos pulsar shift más L para poner en cámara lenta no se aplicará. Para aplicar la cámara lenta tenemos que tener el vídeo pausado y pulsar shift más L y de esta manera el vídeo se reproducirá en cámara lenta. Además como tip extra te voy a enseñar cómo reproducir la línea de tiempo en cámara rápida. Esta opción podemos activarla teniendo el vídeo pausado o en reproducción, es en diferente. Mientras tenemos el vídeo en reproducción o pausado pulsamos la tecla L y lo que haremos es que el vídeo reproducirá en cámara rápida. Si pulsamos de nuevo L la cámara rápida aumentará. Vamos a reproducirlo desde el inicio, lo reproducimos, pulsamos L, pulsamos de nuevo L y otra vez L. Si a tu ordenador le resulta difícil poder reproducir la línea de tiempo en cámara lenta te recomiendo que cambies la resolución de reproducción a 1 partido 2, 1 partido 4, 1 partido 8 o también que actives los proxys. Si no sabes lo que son los proxys tengo un vídeo en mi canal explicándote cómo crearlos y cómo editar con ellos. Si por alguna razón estos ajustes de teclado se te han cambiado o tú los has modificado puedes volver a modificarlos. Para ello nos dirigimos a la parte superior a Premiere Pro y pulsaremos en métodos abreviados de teclado y se nos abrirá la ventana de métodos abreviados de teclado donde podemos personalizar cada tecla y cada ajuste de tecla y cada combinación. También podemos dirigirnos al apartado de ajuste predeterminado y seleccionar el ajuste predeterminado que nos trae Adobe Premiere Pro. Incluso podemos guardar diferentes ajustes que nosotros creemos a nuestro gusto. Espero que te haya servido ayuda este tutorial. Nos vemos en los próximos y recuerda enfócate en lo bueno